Y los videos de cámaras de seguridad y testimonios de los comerciantes son las piezas claves de las autoridades para dar con el paradero del delincuente que ató de manos y pies al comerciante Gonzalo Barrera y le robó lo producido del día. La Policía Nacional en Arauca analiza los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de los comerciantes para dar con la captura del delincuente que ató de pies y manos y golpeó al comerciante Gonzalo Barrera. Bueno, va por un buen camino, la ciudadanía es muy solidaria, estamos unidos como fuerza pública y especialmente la Policía Nacional con los investigadores. Es una actividad que yo creo que va a salir muy pronto, se sugiere y se recomienda que pronto quien lo pueda en ese momento ubicar en algún domicilio, en algún lugar de la ciudad o departamento, vamos avanzando, pero necesitamos darle una buena respuesta y yo sé que lo vamos a capturar y a judicializarlo en tiempo récord aquí en la capital del departamento. Una de las piezas claves son los videos de las cámaras de seguridad del sector. Sí, afortunadamente tenemos cámaras de seguridad, los comerciantes están acogiendo las recomendaciones de prevención como son las actividades para poder apoyar a las autoridades en cuanto a la recolección de información, en este caso también las cámaras de seguridad de los locales comerciales, las cámaras que están ubicadas en las diferentes zonas públicas, conllevan a que podamos efectuar una actividad de investigación bastante rápida y con celeridad. Se investiga si los delincuentes son de nacionalidad venezolana. Eso es lo que se tiene preliminarmente, por eso es fundamental que todas las entrevistas, las personas que tengan esa información a la mano, los que tengan más cámaras por ahí, en algún otro local, que nos pueda servir como elemento material probatorio, es esencial para poder desarticular estas actividades de delincuencia común y pues bueno, son casos que no son muy comunes, pero que tenemos que trabajarlo a profundidad para precisamente darle una buena respuesta a nuestra ciudadanía. El grupo especial migratorio se tomará el comercio para brindarle mayor seguridad a los comerciantes. Tenemos presencia, recordemos que tenemos un grupo especial migratorio, estamos haciendo algunas actividades precisamente cerrando el cerco, el paso de migrantes y personas que están cometiendo delitos sobre el dique, sobre el sector de la media agua, el paso de las canoas, todo lo que tiene que ver con el malecón. Entonces son planes especiales que estamos haciendo en los diferentes puntos y obviamente que tenemos que seguir fortaleciendo en el centro y para eso tenemos nuestros equipos tecnológicos como son las cámaras, pero vamos a tener en cuenta esas requerimientos ciudadanos y a poder seguir haciendo ese acompañamiento con nuestros comerciantes. De otro lado, la Policía Nacional realizó la rendición de cuentas del año 2017. Sí, es una audiencia pública de rendición de cuentas. Como toda entidad del Estado, es obligación poder expresarle a toda la comunidad en general, a las autoridades, a los gremios, a los ciudadanos, cómo nos fue en la gestión del año 2017 y afortunadamente esa interacción con todos estos entes fue muy satisfactoria y hemos podido presentar unas cifras que realmente llenan las efectivas de los ciudadanos. Vamos a comprarnos a la calidad de nuestro servicio de policía y con eso vamos entregando un 100% de toda la capacidad institucional para la seguridad y convivencia ciudadana. El comandante del Departamento de Policía dijo que continúan los operativos con el fin de dar con la captura de estos delincuentes.